Aleluya Aleluya Dios me lo bendiga a todos Amaros hermanos en este día Vamos ahora para iniciar la palabra De este día Con el título Dios es fiel Señor le damos gracias por tu fidelidad Eres bueno, eres grande, eres misericordioso Y cada día tus misericordias son nuevas Señor Le damos gracias por este servicio Te presentamos a nuestra vida Como sacrificio Como perfume agradable A ti Señor Diríjanos en tu palabra Y bendice a cada uno que escucha este mensaje En el nombre de tu amado Hijo Jesús Amén y Amén Dios es fiel La palabra De este día Nos encontramos en 1 Corintios capítulo 1 Y el título como ya lo nombre es Dios es fiel Fiel es Dios Vamos a saltar un poco en esa palabra El primer punto es que somos llamados Somos ser llamados En el versículo 2 En el versículo 2 dice A la iglesia de Dios que está en Corintio A los santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos Somos llamados ser santos Con todos los que Con todos los que en cualquier lugar Invocan el nombre nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro Esta carta no es sólo para Corintios Sino todos que son llamados Y en cualquier lugar que invocan su nombre Amados hermanos somos llamados ser santos Llamados ser santos En el versículo 5 dice Que somos Enriquecido en todas las cosas Enriquecido en toda palabra y ciencia Estamos enriquecido en toda palabra y ciencia En el versículo 7 No nos falta ningún ton Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Tenemos la revelación Tenemos la revelación del Señor Y estamos esperando que se manifiesta Que se manifieste en la iglesia Que se manifieste en nuestras vidas Que se manifieste cuando predicamos Cuando evangelizamos Que el Señor se manifiesta Amados Somos tan enriquecido Porque tenemos toda la palabra de él escrito Tenemos toda la palabra escrito En la palabra En la Biblia Tenemos la revelación Conocemos la ciencia Conocemos quien es Dios A nosotros fue revelado quien es Dios Y no nos falta ningún don espiritual Para la obra del Señor Tenemos todas las dones disponibles del Señor Si será sanidad de sanidad Palabra de sabiduría La diferencia Los espíritus Tenemos milagros Milagros creativos Palabra Amor Unidad Todo está disponible Para nosotros ¿Por qué? En el versículo 9 dice Fiel es Dios Fuimos llamados a la comunión Con su Hijo nuestro Señor Él es fiel Y nosotros somos llamados Tener comunión Con su Hijo Jesús Dios es fiel Fiel es Dios Él es fiel Amén Ahora Los quiero Rogar Que no abran divisiones No dejan que en el enemigo Les divide Os ruego pues hermanos Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que hablas toda una misma cosa Y que no haya entre vosotros divisiones Sino que estés perfectamente unidos En una misma mente Y un mismo parecer En la iglesia de Corint Pablo lo fundó en el segundo viaje misionero Duró 18 meses Ahí enseñando Y él se fue Comenzaron los problemas En la iglesia Abran divisiones Porque Chloe Se lo dijo En el versículo 2 Se lo dice Porque unos Dicieron que yo soy de Pablo Yo soy de Apolos Yo de Kefas Yo de Cristo Entonces tenemos Cuatro grupos En esta iglesia Que dijeron No yo sigo a Pablo Yo soy de Apolo Yo soy de este Yo soy de No Todos somos de Cristo Cualquier líder en la iglesia Cualquier pastor Debe llevar las ovejas Al buen pastor Que es Jesucristo Todos pertenecen a él A nosotros no nos pertenece nada A nosotros Somos Llamados A hacer las cosas Y servirle al Señor Somos llamados Para el servicio No somos llamados Para ser dueño Somos Mayodomos Tenemos que Cualquier cosa Que el Señor Nos da Usarlo De buen modo Para su reino Amén Entonces no abran No abra divisiones En la iglesia Tenemos que ser En un mismamente Y en un mismo parecer No dejan Que el enemigo Les divide Estamos en el tiempo De la apostasía Estamos en el tiempo De donde El diablo Ataca Los líderes Los pastores Los que están Salvo Para que ellos Se aparten De la verdad Así que Siguen En la verdad Siguen Al Señor No les dejen Engañar Que nuevas Doctrinas Falsas La verdad Estada Y cualquier cosa Que se predica En la iglesia Debe ser Analizado Por la palabra De Dios Si no está En la palabra De Dios Esta enseñanza Entonces es Una falsa enseñanza Tenemos que vernos A nosotros mismos Por el espejo De la palabra De Dios Y lo que se predica También Porque En el último tiempo Aparecen Cristoses Aparecen Nuevas enseñanzas Etcétera Etcétera Para que Para fin Que sea Los verdaderos Crientes Que se aparten Existe solo Un Cristo Que fue Crucificado Ni Pablo Ni Kefas Ni Apolos Fueran crucificados Fue Cristo Que se crucificó Y somos Bautizados En el nombre De Cristo No en Pablo Ni Apolos Ni en Kefas Ni en otro Amén Pablo Está diciendo Aquí Gracias a Dios Que yo no bauticé Casi nadie ¿Por qué? Porque Fue Llamado En el versículo 17 Es el siguiente punto Pues no me envió Cristo a bautizar Sino predicar El evangelio Se tiene que Predicar El evangelio De nuestro Señor Cristo fue Crucificado Y vive Resucitó Y como Tiene que ser Predicado No con la Sabiduría De palabras Porque se Haga vana La cruz De Cristo No por Palabra Sabio De nosotros Porque nosotros Estamos enfocados A la palabra Nuestra predicación Es fondo Palabra Fundamento Palabra La verdad La palabra La enseñanza La palabra Para que Para que no Serán nuestros Sabios Pensamientos No nuestros Sabios Palabras Sino La sabiduría De Dios Que se Predica Amén Somos Somos Llamados A predicar El evangelio Estás Llamado Ser Santo Somos Bendecido En la Palabra En la Revelación Y no nos Hace Falta Ningún Don De Dios Todo Está A través De la Fe En Jesucristo Amén Mira La explicación Sobre la Sabiduría De este Mundo Y la Sabiduría De nuestro Señor Porque la Palabra De cruz Es locura A los Que se Pierden Aquellos Que se Pierden La Predicación O la Palabra Es locura Pero A los Que se Salvan Esto Es A nosotros Es Poder De Dios Para Nosotros Es El Poder De Dios Está Escrito En Jesaja Destruiré La Sabiduría De los Sabios Y Desecharé El Entendimiento De los Entendidos Donde Está El Sabio Donde Está El Escriba Donde Está El Disputador De este Siglo No Ha Enloquecido Dios La Sabiduría Del Mundo Pues Ya Que En La Sabiduría De Dios El Mundo No Conoció A Dios Mediante La Sabiduría Agradó A Dios Salva A Los Crientes Por La Cura De La Predicación Porque La Gente De Este Mundo Se Crean Tan Sabio Que No Entendían La Sabiduría De Dios Y Por Eso Dios Puso La Locura De La Predicación Somos Locos Por Cristo Y Predicamos Gloria A Dios La Predicación Los Crientes Se Salvan Por La Cura De La Predicación Me encanta Este Versículo Porque Porque Los judíos Piden Señales Los Criegos Buscan Sabiduría Pero Nosotros Predicamos A Cristo Crucificado Para Los Judíos Ciertamente Tropezadero Y Para Los Géntiles Locura Más Para Los Llamados Así Judíos Como Criegos Cristo Poder De Dios Y Sabiduría De Dios Para Aquellos Que Se Perden En Locura Para Los Que Son Llamados Es El Poder De Dios Gloria a Dios Predicamos El Poder De Dios Aleluya Porque Lo Insensato De Dios Es Más Sabio Que Los Hombres Y Lo Débil De Dios Es Más Fuerte Que Los Hombres Pues Mírate Hermanos Vuestra Vocación Que No Sois Muchos Sabios Según La Carne Ni Muchos Poderosos Ni Muchos Nobles Sino Que Lo Necio Del Mundo Escogió Dios Para Abragan A Los Sabios Y Lo Débil Del Mundo Escogió Dios Para Abrazar A Lo Fuerte Y Lo Vil Del Mundo Y Lo Menospreciado Escogió Dios Y Lo Que No Es Para Deshacer Lo Que Es A Fin De Que Nadie Se Allá En Su Presencia Dios Agro Lo Necio Para Ser Santo Los Abrazados Los Sabios Lo Débil Del Mundo Escogió Para Ser Que Para Que Crisco Cristo Está Fuerte En Ellos Lo Vierte El Mundo Lo Menospreciado Él Lo Escogió Para Ser Santo Para Ser Alguien En El Reino De Dios Tú 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 Crees Para Que Nadie Se Puede Actarse En Su Presencia Dios Es Fiel Fiel Es Dios Fuimos Llamados A Tenir Comunión Con El Hijo Fuimos Llamados A Ser Santos Somos Somos Más Que Bendecido Enriquecido En la Palabra Y la Revelación No nos hace falta Nada de los Dones Porque Todo nos Dio a Dios Porque Fiel Es Dios Sean Uno En Cristo No Dejan Que El Enemigo Le Divide No Dejan Que El Enemigo Le Divide Y Se Lo Digo Porque El Diablo Quiere Dividir La Familia Las Iglesias Las Parejas Todo Porque Sabe Cuando La Iglesia Se Une Se Manifestará El Poder Del Señor Y Gente Se Salvarán No Dejan Que El Enemigo Les Divide Buscan La Sabiduría Del Señor Amén Vamos a Hacerá Con Este Versículo 30 31 Mas Por El Estés Vosotros En Cristo Jesús El Cual Nos Ha Sido Hecho Por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y Redención Para Que Como Está Escrito El Que Se Gloria Gloriece En El Señor Padre Damos Gracias Por Tu Palabra Gracias Por Tu Fidelidad Tú Eres Fiel Nos Llamaste A Ser Santos Nos Llamaste A La Unidad Señor Y Estoy Orando Señor En Cualquier Área Que El Enemigo Se Quería Meter Para Dividirse Ser Echado Fuera En El Nombre Jesús Fuera De Las Familias Fuera De Las Iglesias Declaramos Esa Unidad Que Tú Eres Señor Tú Eres Uno Con El Padre Y Nosotros Queremos Ser Uno En Ti Señor Y Hablamos Esta Unidad A Las Iglesias Hablamos Esa Unidad A Las Familias Y Señor Bendice Esa Unidad Únenos Cada Día Más Señor Somos Tal Vez Vile Tébil Y Menospreciado Pero Tú Nos Hiciste Hacer Algo En Tu Reino Señor Y Damos Gracias Por Eso Porque En Ti Está La Sabiduría Gracias Te Damos Por Las Predicaciones Señor Que Esa Predicación La Palabra Tuyo La Verdad Tuya Será Como Un Fuego Que Sale A Este Mundo Y Transforma Vidas Sin El Nombre Jesús Este Es Mi Deseo Que Las Almas Se Salvan Señor A Través De Este Mensaje Deja Que Este Mensaje Fluye A Este Mundo Padre Te Lo Pido En El Nombre Jesús Amén Y Amén Seamos Uno En Ti Señor Gracias Te Damos En Este Día Me Despido De Esta Predicación Amados Hermanos Que El Señor Me Lo Bendiga Grandemente Un Saludo Su Pastor Estefan